¿Lo has sentido? Esa sensación de disfrutar nuevas experiencias. De reír, bailar, correr, soñar y viajar. Tomar otras rutas que no estaban en los planes. Mira, vean esto. Todos se pelean por comida. Después de todo ya despertamos. Viajar es cambiar. Es decir, no me importa. Volverte loco de amor, loco de entrega. Ir lejos de casa y querer regresar. Regresar valorando lo poco. Disfrutar a tu alrededor. Asombrarte de las maravillas de la naturaleza. Y de las creadas por el hombre. Claro, con humildad. Ya que eso garantiza la capacidad de asombro. Y vean esto. El templo de Kukulcán. Miren, ya estamos subiendo al Tepusteco. No sé cómo van todos. Aprovecha cada día y cada noche. Bueno, pues ya decimos dónde dormir. Emprende travesías. Camina por las playas. Escala montes. Rompe olas. Come todo lo que nunca pensaste probar. ¿Y el huevo de cocodrilo no se come? Bueno, ya decidimos qué íbamos a comprar. Fue uno de mil flores que tiene gardenias y como así. Ya estamos en las tortas ahogadas. Y como a ver qué tal está. Me acaba de llevar mi playuga. Vean lo que es. Me puse enorme. Va a estar deliciosa. Yo creo que está de ligura. Y haz todo lo que siempre soñaste hacer. Aprende sin soberbia. Habla con desconocidos. Amigo, ¿qué tal estuvo la subida? Bien. Como dijera el chamán. ¿Qué tal lo estás pasando? ¿A ti qué tal te costó? No mucho. Me sirvió para despertar de la desvelada que traía. Piérdete sin miedo. Viaja con las personas que más quieres. Viaja en pareja. Viaja solo. Pero, aunque realmente nunca lo estarás. Sentirás que el tiempo es corto. Pero nunca es muy tarde ni muy pronto. Estamos en el momento que puede ser el más memorable de nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para viajar? Viaja solo. 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 Viaja solo.